Cuando la noche se viste con encabez de lucero Salen tu estrella y la mía para decirse te quiero Y cuando el sol se levanta entre nubes de colores Se esconden nuestras estrellas para cantar sus amores Tu estrella y la mía no se pueden separar Es tu cariño un tormento y no lo quiero dejar Tu estrella y la mía siempre unidas han de estar Son letras del firmamento que no se pueden borrar Cuando tu estrella y la mía se casaron hace tiempo La luna fue la madrina y fue el padrino un lucero Las estrellitas errantes asistieron como amigas Y el lucerito del alba quiso firmar de testigo Tu estrella y la mía no se pueden separar Es tu cariño un tormento y no lo quiero dejar Tu estrella y la mía siempre unidas han de estar Con letras del firmamento que no se pueden borrar Tu estrella y la mía Tu estrella y la mía Tu estrella y la mía Gracias.